Benedicto XVI ha terminado de escribir el último volumen de su libro sobre Jesús de Nazaret, que trata de la infancia de Jesús y podría estar escribiendo una encíclica para el año de la fe. Ahora se está traduciendo del alemán a los principales idiomas para que se publiquen simultáneamente. Hasta ahora Benedicto XVI ha escrito tres encíclicas, la primera en 2005, Deus Caritas Est, Spe Salvi que se publicó en 2007 y la última Caritas Inveritate en el año 2009. Tras las encíclicas sobre la caridad y la esperanza, es de esperar una sobre la fe, aún más en el año temático dedicado a la nueva evangelización y a la profundización de la fe.